Tenemos 400 cajas de cervezas Ahí está tu canción Y esta canción la cantamos de esta manera Claro Para ti mi amor ¿Para quién? Para ti mi amor, que se extrañó tanto Buena Arturo, a los perros Yo te apuesto que no te estoy extrañando Todo nuevo Como que Arturo Brisa Salud, salud Buena Pamela Calle Pina Producciones Hoy goza la vida Mientras yo me muero de tristeza No tiene compasión de mí De que me sirvió amarte así Si nunca, nunca me quisiste Hace calor Eres una mujer sin corazón No tiene compasión de mí Si piensas Si piensas Que llorando está por ti Como este garín ¿Cuándo presentará su mujer? ¿Cuándo presentará su mujer? ¿Cuándo presentará su mujer? Buena Culebra Buena Culebra Buena Culebra Buena Culebra Buena Culebra Voy a lograr Voy a lograr Voy a lograrlo y saldré Adelante Valle Pina Producciones Salud Pase lo que pase Vida mía Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre te amaré No hagas caso a la gente Que solo nos quieren separar Porque nos tienen envidia Porque nos amamos tanto Lo cierto es que tú y yo Siempre busco Porque nos tienen envidia Porque nos amamos tanto Lo cierto es que tú y yo Siempre junto Siempre junto Pase lo que pase Siempre te apoyaré Lo cierto es que tú y yo Siempre junto Yo se leo Pase lo que pase Siempre te apoyaré Lo cierto es que tú y yo Siempre junto No lo cierto es que tú y yo Más tanto Pero no lo cierto es que tú y yo Y para su amor A primos, primos, primos Hace lo que pase, vida mía Siempre, siempre te amaré No hagas caso a la gente Que solo nos quieren separar Porque nos tiene de envidia Porque nos amamos tanto Lo cierto es que tú y yo siempre juntos Porque nos tiene de envidia Porque nos amamos tanto Lo cierto es que tú y yo siempre juntos Pase lo que pase No, es que te eléxito Pase lo que pase Siempre te apoyaré Lo cierto es que tú y yo siempre juntos Pase lo que pase Siempre te apoyaré Lo cierto es que tú y yo siempre juntos ¿Qué tal éxito musical para los grandes amigos? Qué rico Ahí está, Mariko Feliz cumpleaños Otro golazo para ti Una canción, escucha esta canción Porque siempre Siempre juraste quererme Siempre juraste amarme No, Chau O no Ahí está Mulera Buena Yoshi Los grandes amigos Ll parked Qué rico sabor Pero Sules Porque tú lo pedías Porque tú lo reclamabas Tú Catalina Qué sabor Oye, César Siempre con antes quererme y amarme Y ahora te veo a brazos de otro Ay, qué dolor Te acordarás de mi beso, mi nariz y sufrirás Llorarás amargamente buscando mi amor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no, por favor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no, por favor Ay, 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 no me hagas llorar Bueno, sufrido Oye, César Ya no llores Ya no sufras, Ayana Cómo llora, cómo llora, cómo llora Las dos Siempre juraste quererme y amarme Y ahora te veo a brazos de otro Ay, qué dolor Te acordarás de mi beso, mi caricia sufrirá Llorarás amargamente buscando mi amor Oye, qué rico sabor Oye, qué rico sabor Buena, canadita La gente caía fina Yo sí Y su amor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no, por favor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no, por favor Bueno, llega el momento de soltar una canción, una historia Puede ser tu historia Viene la canción para los amores prohibidos Pero no, mi amor No, mi amor Hazlo bonito, hazlo bonito No, mi amor No, mi amor Ahí ya está Viene una canción que puede ser tu canción Para los amores prohibidos Te hubiera conocido hace más de 20 años Y ahora Sí, porque ya tienes 40 ya Ya tengo 40, me decía Pero así dice la canción Esa canción se llama Amor Amor, por ahí mira, escucha la letra Buena dálmata Así Baila con tu perra Cuando tu perra Baila con tu perra Si te hubiera conocido ayer O mejor unos años atrás Me estaríamos siempre viéndonos Tú y yo A escondidas Sé que nuestro amor es prohibido Sé que lo nuestro es un pecado Pero nuestro amor es más fuerte A lo que diga la gente Prefiero el peor castigo Para que me digan que me deje de amar Aunque me señale Aunque le titique Te amaré Te amaré A escondidas Te amaré A escondidas Te amaré A escondidas La gente La gente está rara Buena Ángel Buena Mamela Buena Margo Si te hubiera conocido ayer O mejor unos años atrás O mejor unos años atrás La gente La gente Prefiero el peor castigo A que me digan que te deje de amar Aunque me señale Aunque me titique Te amaré A escondidas Te amaré La palabra Prefiero el peor castigo A que me digan que te deje de amar Aunque me señale Aunque me titique Te amaré A escondidas Te amaré A escondidas Buena Doctor Angulo Y que rico Bolanza Buena Dálmata Igual Oye Pamela Para nuestro amigo Paul Y donde están los amigos De Marco No Mi amor Dálmata Dálmata P